Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. De enero a marzo del 2022 el cuerpo de bomberos atendió 2.200 incendios menores, mismos que aumentaron durante este periodo debido a la falta de lluvias. Durante la Comisión de Gobierno y Seguridad del Presidente del Patronato de Bomberos, Sabino Rodríguez, informó que la sequía general que se está viviendo en el país pegó principalmente en incendios en pastizales que se tuvieron que atender. Los incendios menores aumentaron en un 37.20% en relación al mismo periodo del 2021, mientras que los incendios mayores tuvieron una disminución del 23.53%. Respecto a la atención prehospitalaria aumentó un 25.57% y las fugas de gas en un 21.59%. Sabino Rodríguez, informó que la mayor participación que tuvieron en los primeros meses del año fue en la Feria Estatal de León con 17.852 atenciones, donde resalta las atenciones prehospitalarias, fugas de gas así como con atos de incendios menores. En las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 211 casos positivos más de coronavirus en 24 municipios. De acuerdo con la Secretaría de Salud, con este incremento los pacientes con el virus activo alcanzaron los 1.035 casos, mismos que de no estar bajo las restricciones adecuadas podrían propagar el virus. En los datos de la dependencia señalan que el municipio de León es el que más casos confirmó con 116. Posteriormente, Celaya con 39 y Guanajuato Capital con 10. En el acumulado total suman 285.266 casos, de los cuales 269.127 son pacientes recuperados. Quedan en investigación un total de 490 personas en espera de su resultado positivo o negativo a la prueba. La dependencia no reporta ninguna defunción en las últimas horas, sin embargo, actualmente suman cuatro pacientes hospitalizados, tres de gravedad y uno en situación crítica. La gira de Cani García para presentar su más reciente disco El Amor que Merecemos hará escala en el Foro del Lago en León el próximo domingo 30 de octubre. La ganadora de seis Latin Grammy recorrerá las ciudades más importantes de México para deleitar a sus fans con éxitos como esta soledad, Hoy ya me voy, para volver a amar, que me quieras y muchos más. La artista puertorriqueña también interpretará canciones de su nuevo álbum, destacando los sencillos Muero, De Puta Madre y Agüita de Coco. Los boletos ya están a la venta a través de Superboletos y tienen un costo de $2,000 en Metacrit, limitado a 20 lugares, $1,600 en VIP, $1,300 en Mesas Diamantes, $1,100 en oro, $800 en plata y $500 en general. Además de la capital mundial del calzado, Cani se presentará en Mérida, Veracruz, Monterrey, Querétaro, Puebla y por supuesto la Ciudad de México. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! ¡Gracias!